El programa El programador CH341A es un dispositivo que cuenta con varias funciones adicionales que pueden ser configuradas por el usuario, y entre las cuales está la de poder trabajar también como una interfase para comunicación serial UART o SPI. Para lograr este propósito el dispositivo dispone de dos series de pines ubicados a ambos costados, y en donde cada serie corresponde con un tipo diferente de comunicación. Una de ellas corresponde al puerto de comunicación en modo SPI, y la otra corresponde al puerto en modo UART. Este último lo identificamos por la serie de pines 1, 2, 3, TXD, RXD, GND y 5B, y es el que vamos a utilizar para interactuar con el software BUSHARES. Como el dispositivo es esencialmente un programador de memorias IPROM o SPI, deberemos cambiar esta función a la de Interfase de Comunicación Serial UART, para que la comunicación con la aplicación mencionada sea posible. Por esta razón, vamos a remover el jumper que por defecto está ubicado entre los pines 1 y 2, y lo colocaremos ahora puenteando los pines 2 y 3. Al hacer esto, el CH341A dejará de ser un programador de memorias para convertirse en una interfase de comunicación serial en modo UART. Los restantes terminales RXD, TXD y GND serán los que utilicemos para interconectar nuestra PC con el televisor o su placa MINE y utilizar las funciones de diagnóstico y debug para MINE genéricas de que disponemos en el software BUSHARES. La conexión se hará también de manera cruzada para que la señal transmitida por la interfase CH341A ingrese por el terminal RX a la MINE y la señal transmitida desde esta ingrese al terminal RX de nuestra interfase. Para volver a utilizar el dispositivo como programador, solo hay que volver a colocar el jumper entre los pines 1 y 2, pero la función de interfase de comunicación TV-PC en modo UART quedará suspendida. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.